Estábamos en misa y dijo don Antonio, el sacerdote, que había pasado este caso y era un sobrino de una colaboradora, que va a colaborar con mi hermana en la iglesia. Entonces, claro, pues todos empezamos a revolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues era Agustín. Madre, por Dios. El barrio está mal, mal. Está hecho polvo. Son una familia buenísima, porque es que son extraordinarios ellos. Una familia, vamos, extraordinaria. Son buenísima. Yo no conocía a nadie. A la madre muchísimo. A la madre muchísimo, muchísimo. Y a la mujer también. Y a la mujer también, porque es mi pueblo. Quiero muchísimo que es una familia buenísima y que estamos todo el barrio, todo el barrio. Porque es que el padre, la madre y los hermanos son extraordinarios. Todos son una gente buenísima, la verdad. Y él, dice, mía, mamá, dice, si yo lo he visto hace poco. Digo, pues fíjate, dice, ay, mamá, si echó a llorar también. Y ella, el muchachito que es de mi pueblo. Una gente, unas hermanas que son unas pocas hermanas y son de la gente más buena que hay allí en el pueblo. Bueno, pero lo que es importante es que él era un piloto buenísimo, porque lo ha dicho hasta la tele, que yo es que lo he visto y todo esta mañana, lo sé, y que había puesto allí. Y le ha visto a ella, a la niña esa, que no quería ni, no quería decir por qué iban como a darle esto que le dan para que eso, y que tenía fe que todavía podía estar vivo, que no, que no quería que le dieran todavía hasta que no se veía oficialmente.